¡Ay, ay, ay! ¡Perro grande, perro viejo! ¡Ahorita nos tenemos que dar la noticia de la vacía! ¡Un abrazo, el nuestro Chismín! ¡Un abrazo, Chismín! ¡Seguimos en el mercado como usted quiere, usted es el maestro! ¿Me tiene una chica con leche? ¡Chismale! Pero no tiene una chica con leche. Muy buenas tardes, yo soy Matilde Rodríguez. Me voy a hacer un Chismín para donde no me conocen. Y para donde no me conocen, ¡Ahorita que venga, ya nos ocupamos! ¡Sí, ya! ¡Vamos, carajo! Dijeron que iba a dar un taller. Están ya, ya. Es la última llamada que recibo. Espérense. Este compaño, dígale a Matita que aquí una se viene. Porque yo estoy haciendo el campeonato. Y él viene para acá. Va a frecciar, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Primero que nada, ya casi todo! Las personas que están en los líderes... ...es que pueden comprar, pero no hagan mucho brindos, por favor. ¿Me preparas unas poquitas, por favor? Para que se las quede. Va. Bien. El taller... ¿Mi taller es de qué chismos? Creación de rutina. ¿Alguien me puede decir qué es lo que esperan ustedes de un taller de creación de rutina? ¿O qué esperan de lo que yo les dé? ¿Alguien me puede decir? ¿O qué entienden por creación de rutina? A ver, ¿cómo? Puede ser, puede ser. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna idea de cómo hacer una, cómo crear una, cómo crear una, cómo crear una? Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién le opinaba algo? Ah. La más importante de toda esta cuestión, inclusive de crear una rutina, es que no te avientes al ruedo. Si no comentas, si no hablas, si no platicas, ahí te vas a quedar tiempo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, platiquen, digan. ¿Ya? Perdón, padre número uno, yo no voy a venir a enseñarte cómo tienes que trabajar. ¿Vale? O sea, yo te voy a decir, es que la rutina va así... No, yo te voy a dar un tip de cómo tú puedes empezar a aislar esa rutina, ¿vale? Depende de lo que tú quieras aprender, ¿vale? Yo sé que hay gente, aquí tengo gente con trayectoria, pero cada quien tiene un estilo de trabajo. ¿Cómo de acuerdo? ¿Cómo? Como los maquillajes, ¿no? O sea, alguien tuvo que salirse del contexto para decir, ahora soy desconectado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero se vale, porque ya sale de lo común. Pero si no puede ser a nivel, porque en este tipo de maquillaje no puede ser a nivel de los demás, de las demás categorías que ya tienen una historia. Paso número dos. Me dejan escuchar o se salen de mi clase, por favor. Yo dije que es la última llamada que recibimos, ¿saben? Y voy a dejar mis dos celulares, aunque... Aunque... Aunque pierdan mis 10 funciones, yo sé que están ahorita sacando sus 10 funciones, ¿verdad? Ah, también pueden... Pues sí, apunten lo que estamos hablando. Esto es bien importante, porque a veces están en un buen celular y ni en el celular apuncan. Ya no usan cuadernos, ya no usan una prueba, ya no usan... ¿Vale? Nosotros vamos a dejar tantito el... 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 ¿Vale? Yo sé que tienen mucha capa, pero... Pues... Entonces... ¿Quién más iba... ¿Quién más iba a... A opinar algo? Bien... ¿Otros? 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 Todos tenemos que crear cosas para que... ¡Nósotros! Porque si no caemos en... En lo más común o lo más corriente o lo más barato Como, hay gente que hace reclam na introduction Y lo primero es agarrarse de bajada a la gente... ¿No? ¿Qué está pasando hoy día? ¿Y qué hacen? ¿Si lo hacen ustedes? ¿Si lo hacen? ¿No se debe de hacer? ¿Es lo que no se debe de hacer? Imagínate que te pongo a estar en el puente o bien feo que pones tu madre y ahí si no te va a gustarla, pues precisamente para eso tenemos que estar capacitados, capacitados para tener un buen espectáculo. Uno de mis grandes maestros decía tu trabajo o su función, tu show o tu payaso deben de ser, tu espectáculo debe ser preparado a modo de que no pueda ser copiado. O que si no se presenta, no se lleva a cabo. ¿Qué estoy diciendo? Que si por ejemplo contratan a Pavarotti, ¿y qué crees que Pavarotti no puede? Y dicen que el que lo contrató, caite al coque. Es una mamá. ¿También no les ha pasado que de repente te contratan y dicen, no puedo, pero le mando a él? ¿Qué te dice el cliente? Güey, yo te quiero ver a ti. O sea, si quieren ver a ti, te están contratando porque te quieren ver a ti. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tu trabajo tiene que ser de modo a que si tú no te presentas, no se llevó a cabo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo el mundo, la mayoría de los que estamos aquí venimos a funcionar. La mayoría, decimos pago cincuenta balas y veo cómo hacen los malabares o cómo amenizan y el sábado ya lo hago. O voy a ver qué me gano y te ganas tus claves y no ensayas. Pero eso sí, en tu tarjeta pones malabares, sacrobarcias, máquina de burbuncas, máquina de humo, eleganes. Con una cosa de la que impusiste en tu tarjeta no vaya a su visión, el cliente te la hace el pedo. Yo recorre antes de dos minutos, ahora lo voy a pagar. ¿Debo estar mintiendo? ¿Debo estar mintiendo? ¿Debo estar mintiendo? ¿Vamos de acuerdo? Va. ¿Otra opinión? Ahorita la semana yo me traigo. Hay un escritor que se llama Guadalcalinas. Y todos nosotros tenemos encumbrados a muchos a lo que va a ir, a la máquina de exportar. Sí, se fueron las calles. Y yo pienso que aquí, si nosotros vamos a hacer, como dice Néstor Chipín, una rutina, si vamos a ir la propia, pero vamos a quitarle una ética. Extra. ¿Por qué? Porque es lo que se está dando aquí, que estamos haciendo fusiles y copias de él. Entonces, sí se vale, porque no, como tú dices. Por lo menos lo que se hace el cliente te quiere vender. Entonces, esas opiniones que son muy importantes para ir creciendo. Si vas a hacer imitador, si vas a hacer algo, en vez de una ética. Porque no está mejor que hemos llegado a la fiesta, pero mejor que estamos. Porque la verdad, con un espacio, con un profesional, es muy malo. Es señorita Chipín, con los manos de la vida, con la vida, con la vida, con la vida, con la vida. Y aquí, cuando se la continuó tanto, tanto. Y ya se ve, ya se le da una cuenta. Y es que está malo. Y es que está malo. Y es de aquellos inscriptores de televisión. Que están en las carreras. Si vamos a crecer, se están haciendo por qué. Y darle un poquito de dinero así. Entonces, ¿qué quito, verdad? Yo tengo un grupo de payasos los viernes. Debate a la mano si hay alguien de mi grupo de payasos. Una nueva vía. Que les estoy dando... ¿Vale? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Y también el resto de mi partilio va y nos quita la mano en la nueva cuestión. A ver, ¿qué sucede con los payasos? ¿Qué está sucediendo con los payasos? Nos está sucediendo que nos estamos volviendo animadores. La mayoría hacen con culpo. La mayoría hacen con culpo. Ese no es un payasos. Ese es un animador. ¿No? Y como dice la mano, es que es un comepaxi. ¿No? O cometaco. Yo también como taco. ¿Verdad? Pero así se le dice, ¿no? O sea, nos están volviendo animadores. Unos son animadores. Otros le intentan hacer al mago. Otros le intentan hacer al bailarín. Con puras melodías que la llevan. No hacen ni polomínica, ni pantomima, ni... Qué feo. Tengo dos compañeros. Ahí empezamos a hacer un taller. Yo no hago manivares. Hago manivares cómicos. Una rutinita. La cual cualquiera da. Hago mi número y la gente. Ah, está bien chido, güey. Horras. Ah, güey. El que finas recomiendo... Hágalo, güey. ¿Quién hace malabares de aquí? ¿Quién hace malabares? 1, 2 ¿Y los metes al pecho? Tú ¿Los metes al pecho? ¿Qué haces con los malabares? ¿Y eso? ¿También? ¿Qué haces con los malabares? ¿Está tomado? ¿Entonces el pueblo no tiene la puerta? ¿Ya lo hacemos? Ya no, ya no, 5 horas.